Todo vuelve a ser posible, el gran invierno puede retrasarse. Hay un secreto grande en el perdón. El perdón tiene la capacidad de liberar al ser humano, y no solo liberarlo, sino llevar a amar a quien le ha hecho daño. Eso es imposible racionalmente, pero cuando nosotros nos metemos en ese misterio y en esa dinámica del perdón de manera consciente, cuando tomo la determinación de perdonar aunque no sea capaz, Dios hace posible ese milagro. Y cuando nosotros perdonamos, todo se transforma. Hay muchas cosas del pasado, de la infancia, cosas que incluso hemos mantenido por allá ocultas y medio olvidadas. Eso hay que revivirlo, hay que traerlo al presente, hay que tomarlo, enfrentarlo, y en el nombre del Señor tomar la determinación. Perdono esta o aquella realidad por difícil que sea. Si esto hacemos, estaremos cumpliendo el mandamiento del Señor de perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre, y estaremos adquiriendo una profunda paz interior, una armonía y una vida espiritual en equilibrio, en gozo y esperanza. Señor, Tú sabes que es muy difícil perdonar, pero sabemos también que con Tu ayuda todo es posible. Regálanos esa gracia hoy para que nuestro corazón sea liberado de todo mal y pueda vivir plenamente en el amor, vivir en Ti. Bendícenos con Tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. La primavera ha estallado.